Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar hablando del segundo tráiler de The Many Saints of New World La película basada en la serie de Sopranos, una de mis series favoritas Yo ya hice un análisis del primer tráiler, hoy tuvimos el segundo tráiler Este análisis va a ser un poco diferente al primero, va a ser quizás con menos detalle Porque voy a ser sinceros, en este segundo tráiler hay muchas imágenes del primer tráiler Pero tenemos un par de cosas nuevas, y esas cosas son las que voy a estar analizando Así que no va a ser un análisis de todo el tráiler, sino de las cosas nuevas que se revelaron Las cosas que ya se habían mostrado, pueden ir a verlo en el video este que les va a salir acá en Recomendados De el primer análisis que hice Este segundo tráiler está más orientado a la historia y vida de Dickie Moltisanti, el padre de Christopher Moltisanti Uno de los personajes más misteriosos de la serie, porque se vio hablando de él en toda la serie Pero rara vez se muestra algo de él, lo único que se mostró de él en una serie Fue una foto que tiene pegada en la heladera la madre de Christopher Moltisanti Pero nunca se mostró en un flashback ni en nada, entonces siempre quedó como el misterio de quien es La leyenda de Dickie Moltisanti Pero bueno, vamos a empezar con el análisis Bueno, empecemos con el tráiler La primera escena que tenemos es acá entre Dickie Moltisanti y el padre en una correccional Que claramente es que el padre Aldo, Hollywood, Dickie Moltisanti Al menos ese es el nombre que le dieron a la página IMDB Que es una página muy conocida que te muestra información de cada película Y en este caso ese es el nombre que le darían al padre de Dickie Y tenemos una especie de conversación en esta escena En la que Dickie es bastante honesto con su padre y le dice que quiere empezar a ganar más Claramente quiere una especie de ascenso ahora que su padre no está en las calles Que es parte de un mundo un poco más cerrado como una correccional Con menos privilegios Y es algo similar de lo que pasó cuando en la serie el tío Junior quedó en la cárcel Y Tony se hizo cargo de las calles Acá tenemos otra escena de Dickie Moltisanti En una especie de escena que luego se va a conectar con otra escena Donde se ve al padre negociando con alguien Y en este caso él le está guiñando el ojo Más adelante la vamos a ver esa escena Se puede ver a Dickie haciendo golpes en diferentes locales En este caso Matavoy o algo así es un almacén de barrio Y nótese allá atrás una ciudad media prendiéndose fuego de fondo Que tiene que ver con los incidentes de Newport que sucedieron durante la década de los 60 Que era justamente que la ciudad de Newport tenía mucha población o ciudadanos afroamericanos Que empezaron a ver que no se los trataba de igual a igual Ahí también empiezan los movimientos de las Panteras Negras Y varias luchas sociales En ese momento digamos la ciudad de Newport fue abandonada en parte por los blancos Cada vez se iban más a las afueras a los suburbios de la ciudad de Newport Y obviamente al irse los blancos también se fue el dinero Era difícil conseguir trabajo La policía era toda mayoritariamente blanca Y había mucha discriminación Y no solo la policía sino que también el gobierno de la ciudad Era todo mayoritariamente blanco Y obviamente no representaba a estos ciudadanos Mi teoría es que Dickie Moltisanti justamente va a hacer una especie de atentados En conjunto, en complot con la policía Para que se busque culpable a los afroamericanos Y así poder reprimirlos Y así generar más división en la sociedad Todo en una especie de complot Para mí es una de las maneras en que Dickie Moltisanti va a empezar a ganar más Acá tenemos más escenas del primer tráiler Y acá hay otra cosa importante que se nombra Tenemos una discusión entre Livia Soprano y su hijo Tony Soprano En la que nos damos cuenta de algo A Tony Soprano lo expulsaron de la escuela Por algún incidente que sucedió Que seguramente es la pelea que tuvo con el chico En la cabina telefónica en el primer tráiler Este detalle no es menor Es importante porque esa expulsión del secundario También va a hacer que Tony Soprano tenga más tiempo libre Y más tiempo libre significa afianzar esa conexión Que tenía con Dickie Moltisanti Quizás le propine sus primeros trabajos Y de ahí van a ser la banda de Tony Soprano También acá vemos ya esa unión entre Dickie Moltisanti Y atrás Tony Soprano La novia o esposa de Dickie Moltisanti Y ese niño que no sabemos quién es La verdad no tengo ni idea quién es Algunos piensan que puede ser Jackie April Pero no tengo idea Y podemos ver que Dickie Moltisanti Con esta especie de viaje así familiar También lo aprovecha para investigar A este taller Y acá tenemos a estos dos hermanos Que van a ser una parte importante de la película Aparentemente Acá podemos ver a Dickie Moltisanti Con su esposa en un convertible También comiendo en una cena navideña Pero un poco bastante lujoso todo Tiene que ver con eso de seguir escalando En la familia De seguir subiendo puestos Para ganar más y más y más Esta escena es de un velorio Claramente Tenemos unas flores ahí Todos vestidos de negro Tenemos varios personajes Tenemos a Dickie Moltisanti Es bueno saber y verlo ahí Significa que no es su velorio Como pensábamos en el primer tráiler Tenemos a Polly Galtieri ahí abajo Tenemos a Pussy Bonpensiero Y también tenemos a Silvio Ahí parado con la peluca esa Y un brazo a la derecha Un brazo a la izquierda Se ve que debe ser de Johnny Boy Imagino yo El señor que está ahí parado La verdad no sé quién es Busqué información Lo único que sé es que es el mismo actor Que actúa en la película Green Book Que le ofrece trabajo Al personaje que interpreta Viggo Mortensen También podemos ver acá A Tony Soprano en el mismo velorio Día gris, lluvioso Con flores ahí atrás Y Yanis a su izquierda Comiendo Y nada Pero no sé de quién es este velorio Y acá tenemos esa escena Que decía Que tenía que ver con La otra escena De donde Dickie Moltisanti le guiña el ojo Quizás al padre Que está acá Haciendo una especie de Meeting y negociación Tenemos al padre De Dickie Moltisanti Tenemos a Pussy Y tenemos a este señor Medio calvo Que puede que sea Benzy Gaeta O Silvio Sin la Sin la peluca Es muy difícil Saber si es o no es Y este señor Que no sé quién es El que está negociando con ellos Acá vemos una escena de acción Que ya se vio en el primer tráiler Pero la quiero analizar Porque hay más detalle acá Estamos en Una especie de taller Con uno de esos hombres Que estaba observando Más temprano En el tráiler Dickie Moltisanti Y parece que lo van a interrogar Tenemos a Polly Galtieri Tenemos a Silvio Dante Y este hombre Es Pussy El estreno va a ser En octubre 1 Y esto es clave Tenemos que hacer algo Sobre ese Dickie Moltisanti Dice este señor Claramente Saben que Dickie Moltisanti Está haciendo Esta especie de golpes En diferentes Locales De la ciudad Y obviamente Va a ser el target De ellos Acá también vemos Otro velorio Pero Repito No sé de quién es Podemos ver al tío Junior Con Dickie Moltisanti Muy poco diálogo Entre ellos Y acá podemos ver Una especie de escena Final entre Dickie Moltisanti En un mano a mano Con este hombre En un bar A oscuras Esto seguramente Sea uno de los momentos Finales De Dickie Moltisanti Podemos ver Que el hombre Ingresa al Local O bar También vemos Un Dickie Moltisanti Familiero Unido y comprometido Con El pueblo O la ciudad De Nugor Acá también Vemos en ese mismo Velorio A Dickie Moltisanti Enojado Pateando la televisión De algo que se debe Enterar en el momento Y que no le gusta Tenemos a Silvio A su izquierda Sin la peluca Y No mucho más También tenemos A Livia Y El Tío Junior Como muy tristes En lo que parece ser Un En un juzgado O en algo Parece como un juicio Más que un Velorio Esto Que seguramente Tenga que ver con Johnny Boy El padre de Tony Más escenas de acción Acá podemos ver Al padre de Tony A los tiros Acá es lo que yo le decía Los Acos 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 Conocidos Y Acá Otra vez Dickey Generando incendios A lo largo de la ciudad Y para el final Una sorpresa Una escena Muy familiar Podemos ver a Dickey Moltisanti Y el niño Que tiene en sus brazos Es ni más ni menos Que Christopher Moltisanti Su Hijo También podemos ver Al padre de Tony A Tony Al tío Junior A la madre De Christopher A la abuela De Tony Y podemos ver Un primer contacto Entre el bebé Christopher Y Tony Y que es un contacto Un poco negativo Casi como si Christopher Pudiera sentir Las malas energías Que tiene Tony En fin Ese es todo el trailer Veremos la película En octubre 1 Aprovecho para decirles Si les gustó el video Síganme También dejen su comentario Que creen que va a suceder En la película Para ustedes Cuéntenme su teoría De quien creen Ustedes que Asesinó a Dickey Moltisanti Porque en la serie Se habló siempre De que fue un policía Pero Finalmente Lo vamos a saber En fin Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!